Muy buenos días, estamos en Diálogos Última Hora 50 años, como siempre este año queriendo celebrar las 5 décadas de historia que tiene el diario Última Hora. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para toda la población, no solamente la paraguaya, sino a nivel mundial, que es la diabetes. ¿Por qué? Porque justamente hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes, que según lo describe la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por los niveles altos de glucosa en la sangre, que muchas veces lo conocemos como azúcar en la sangre. Y para eso está con nosotros la doctora Doris Roy, que es especialista en diabetes y también es hoy miembro del equipo técnico del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días, buenos días, Adriana. Y qué gusto poder estar en contacto y me imagino yo con un público joven. Y eso es lo que me encanta, porque hablar de diabetes tendría que ser hablar de una modificación de nuestro estilo de vida para prevenir la diabetes. Va a ser muy importante que de todo lo que estemos hablando llegue algún mensaje claro en relación a que sí se puede prevenir la diabetes. Porque cuando decías es la elevación crónica de la glucosa y como, acuérdense que es un valor de 126 en sangre lo que nos diagnostica una enfermedad como la diabetes. Pero somos tan insistentes en un punto importante. Si uno nos hace un chequeo y te sale una glucemia igual a 100, ya es igual a prediabetes. Esa es la mejor etapa para diagnosticar esta alteración metabólica. Porque si le diagnosticamos a la enfermedad en ese estadio de prediabetes, podemos evitar tener diabetes. Bueno, me estabas diciendo, doctora, antes de hablar un poquito sobre todo esto que son los, digamos, las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, los médicos, para poder prevenir esta enfermedad. O también en caso de, digamos, ser diagnosticados incluso en una prediabetes, como decías, ¿verdad? Contanos un poquito, vos me decías que estás desde el 97 trabajando en el programa nacional, creo que inició en ese año. Y sos especialista. Entonces, ¿cómo se da todos estos años los cambios en relación a lo que es esta enfermedad en nuestro país? Fue evolucionando de manera drástica estos últimos años. Decíamos recién, la Ministra de Salud comentaba que hoy en día tenemos 10,6% de la población, que son más o menos, según el rango de prevalencia, son más o menos 450.000 personas, ¿verdad? Que probablemente estén padeciendo esta enfermedad que muchas veces se caracteriza por ser silenciosa. ¿Cómo fue a lo largo de estos años, doctora? Qué interesante ponernos en ese contexto, en el contexto histórico. O sea, es que la diabetes se diagnostica hace 3.500 años. Vamos a ponernos así en el contexto mundial. Pero cambia totalmente la historia de la diabetes, porque antes era como una sentencia de muerte tener diabetes, a partir del descubrimiento de la insulina en 1921. Estamos hablando de 102 años a nivel mundial, de un cambio en lo que significa poder acceder a un tratamiento que pueda tener, que pueda significar años de vida con calidad. Pero nuestro país, en 1994, se crea el Programa Nacional de Diabetes dentro del Ministerio. Tenemos en nuestro país también una ley de diabetes que es sumamente importante con respecto a los derechos de los pacientes. Y recién en 1997 hay un presupuesto. ¿Qué significa eso? Que antes de 1997, pese a que hay insulina en el mundo en 1991, en 1921, antes de 1997 vos tenías que tener algún contacto con el piloto de un avión para que en su bolsillo te traiga insulina al Paraguay. Entonces, Paraguay no tenía acceso a la medicación. Y a partir de un presupuesto que se fue duplicando y triplicando ese presupuesto desde 1997, el Ministerio de Salud provee, cuenta con medicación. Tenemos un estudio de costos del tratamiento con respecto a qué significa el tratamiento de un paciente con diabetes tipo 2, de diabetes durante el embarazo o de diabetes tipo 1. Todos con diferentes costos y somos uno de los países a nivel de Latinoamérica que tiene la mejor medicación dentro de su BADMECU, dentro de lo que es el listado básico de medicamentos del Ministerio de Salud. Me decías que de 1921, que fue el descubrimiento de la insulina, hasta 1997, prácticamente acá en Paraguay no accedíamos a ese medicamento. ¿Qué pasaba con la gente que tenía diabetes? ¿Digamos morían seguidas? ¿Cómo era la situación? El tema que estamos hablando de dos situaciones. El paciente con diabetes tipo 1 definitivamente hubiese, con seguridad, tuvimos muchos casos de muerte sin diagnosticar, recién a partir de que haya todo un equipo dentro del hospital de clínicas principalmente, que fue el equipo que fue el equipo que lideró el manejo de estos pacientes médicos formados en darle atención a estos pacientes. Antes de eso, la realidad de la historia habrá sido totalmente nefasta en lo que significaba contar, tener este diagnóstico. ¿Por qué? Porque un niño no pasaba quizás con diabetes tipo 2, porque como vos mismo dijiste espectacularmente, con diabetes tipo 2 es silenciosa. Vos si no te haces un análisis, generalmente no vas a saber que tenés diabetes. Los famosos síntomas típicos que también se dan en la diabetes tipo 1, por ejemplo, comenzás a perder peso, a orinar mucho o tener mucha sed, es típico de la diabetes y se puede dar tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1. Pero cuando se dan diabetes tipo 2 es porque ya pasaron muchos años de diagnóstico que no te diste cuenta. En cambio, cuando se dan diabetes tipo 1 es porque hace pocos meses o días o semanas que tu azúcar está alto en sangre. Porque en los niños, sí, esos síntomas son muchos más agudos y pueden llevar a un cuadro de descompensación, inclusive de coma. Entonces, es importante entender que lo que habrá pasado es bajaban de peso, bajaban de peso, orinaban mucho, había una muerte súbita y bueno, finalmente. Sí que vemos mucho la gente que de repente es diagnosticada con diabetes que baja mucho de peso. O sea, lo vemos muy flaquito, flaquita y decimos, después te enterás que había sido que tenía diabetes, ¿verdad? Es una de las características entonces también de esta enfermedad, ¿verdad? Y para entender un poquito, me estabas diciendo que diabetes tipo 1 es, digamos, cuando se dan los menores de edad, ¿verdad? En la realidad es todo un mecanismo diferente. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 1 hay una destrucción del páncreas. Cuando hablamos de diabetes, en la realidad hablamos de páncreas. Hablamos de un órgano que es el que produce insulina. Todos tenemos detrás de nuestro estómago un páncreas, un órgano que produce insulina. Y cuando en la diabetes tipo 1 lo que ocurre es una destrucción autoinmune de las células del páncreas que producen insulina, entonces tu cuerpo no produce insulina. No produce una hormona que es fundamental para vivir. No podemos vivir sin insulina. ¿Por qué? ¿Qué hace la insulina? La insulina hace que el azúcar entre dentro de nuestras células y nos dé energía. Nos permita pensar, nos permita caminar, hablar. Toda esa energía necesaria. O sea, el azúcar es bueno, pero el azúcar es bueno dentro de nuestras células. Cuando está fuera de las células es que está 126, 130, 140, 200, 300. Y ese es un valor alto que no nos sirve fuera de las células. Ahí comienza a generarnos daño a todos nuestros órganos, principalmente la circulación del corazón, de las piernas, de la retina y de los riñones. Entonces, ese azúcar alto va a ser tóxico para todos estos órganos blancos. En la diabetes tipo 1, cuando no tenés, si tu cuerpo no tiene insulina, ¿qué tenés que hacer? Sustituirle. Sustituirle a una hormona que el cuerpo no tiene. ¿Cómo le sustituís? Entonces, tuvieron muchos avances, pero en la diabetes tipo 1, en este momento, en la gran mayoría de los casos, a través de la inyección con insulina. O sea, tenemos ya y para todos nuestros pacientes lapiceras que tienen insulina. Entonces, la vida de un paciente con diabetes tipo 1, que puede ser diagnosticado a los un mes de edad, sí. A los 8 años, 10 años, 12 años, que es la edad más frecuente o algo muy importante que a veces siempre pensamos y que estamos porque tuvimos muchos casos este año y el año pasado principalmente, es que también puede aparecer a los 30 años de edad o 35 años de edad una diabetes tipo 1. Y ahí el fenómeno es totalmente de destrucción autoinmune. En muchos casos todavía hay una reserva de insulina inicial que se va perdiendo, pero lo único que hay que hacer es reproducir lo que la otra persona hace. ¿Qué es reproducir? Si yo ahora agarro arroz o pan o fideo o mandioca o maíz o batata o todo lo que contenga carbohidratos, mi cuerpo enseguida va a producir insulina para bajar el azúcar. Entonces eso es lo mismo que hay que hacer con un niño adolescente. O sea, aplicar la insulina a la mañana con una insulina basal y antes de cada comida que contenga un carbohidrato, una insulina ultra rápida. La cantidad de esa insulina ultra rápida que le vamos a aplicar a ese niño adolescente o adulto que tenga diabetes tipo 1 va a depender de una educación que estamos trabajando mucho con los pacientes, que es contar la cantidad de carbohidratos que tiene tu comida. O sea, yo como un pan Felipe o como un coquito, un coquito tiene 3 gramos, 10 coquitos va a tener 30 gramos. Cada uno tiene un factor de corrección y una relación de insulina-carbohidrato que calcula el médico para decirle, ah, te vas a aplicar 4 unidades de insulina para poderse ayunar. O 5, o 6, o 7, dependiendo de cada paciente en particular que tiene un requerimiento diferente de dosis de insulina. O sea, de acuerdo a su nivel, a su peso también o... Sí, sí, sí. De acuerdo en primer lugar a su peso que se hace un cálculo de insulina basal, pero después depende de la realidad de su reserva de insulina. Y es un cálculo que se hace a partir de una glucometría. O sea, el paciente sí o sí se tiene que controlar el azúcar 4, 5 veces por día. ¿Cómo se controlan? A partir de un pinchecito, en la gran mayoría de los casos, tenemos 3 escenarios. El escenario de la gran mayoría, ¿verdad? Una cuestión de costo y una cuestión de acceso también en nuestro país de cómo monitorear la glucosa, cómo hacer ese monitoreo continuo, es a través de un pinchecito que te haces en el dedo, generalmente la parte lateral del dedo para que no te duela tanto, y no se siente en la realidad y con el tiempo menos y te controlas antes de desayunar, antes de media mañana, todos los días, 5 veces por día. Entonces, esa es justamente la pregunta que nos hacíamos y que queríamos enfocar, ¿cómo vive el paciente? ¿De quiénes estamos hablando ahora? De 2.000 personas. El año pasado debutaron 115 personas con diabetes tipo 1, este año 90 personas ya con diabetes tipo 1, suman cerca de 2.000 personas con diabetes tipo 1 en todo el país. Yo trabajo en Yenbuku y en Pilar y tengo ahí 41 pacientes con diabetes tipo 1, y bueno, y viviendo con ellos esa realidad de muchos factores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más importante de un equipo de salud es ponernos en el contexto de cada paciente. Una cosa es el paciente con diabetes tipo 1 que tiene acceso a un tratamiento con bomba de insulina, tenemos cerca de 70 personas en nuestro país, de esas 2.000 que tienen bomba de insulina, y que tienen inclusive algunos de ellos un monitoreo continuo, que se fijan que no se pinchan y que el propio equipo está controlando la glucemia y uno simplemente le dice, voy a comer un guiso de arroz que tiene 40 gramos o 50 o 60 gramos y me aplica solo en vía al bolo de insulina ultra rápida. O me controlo, hago mi cálculo y también me aplico. Hay una cantidad de aplicaciones en el celular, diabetes M, otras aplicaciones que te ayudan también a ese conteo. Hay en realidad que la tecnología y todo lo que es inteligencia artificial, esto va a haber un boom en lo que significa facilitar la vida de un paciente con diabetes tipo 1 en los cálculos que tiene que hacer para reproducir algo que su cuerpo no tiene, que es una hormona como la insulina. Claro, justamente te estaba comentando hace rato que tengo una amiga que se llama Ana Nurka, ella fue diagnosticada a los 4 años con diabetes tipo 1 y desde ese entonces lleva el tratamiento. Ella había comentado que digamos por una suerte así de, no sé si decirlo suerte, pero se fue al médico por algunos inconvenientes médicos que tenía y su mamá nomás le dijo al doctor que la controle en la glucosa, por ejemplo. O sea, no salió de los doctores lastimosamente en ese momento y fue hacia algo como que ahí se descubrió que ya tenía diabetes tipo 1. En este caso, ¿cómo hace el Ministerio de Salud? ¿Cómo encaran esta situación los médicos? ¿Ya hay o podría haber de repente una orden o algo así para que a los niños ya se les haga desde temprana, por ejemplo? Yo creo que me encanta tu visión transversal de ubicarte en lo que tiene que ser un Ministerio de Salud rector de políticas públicas y que lo que tiene que hacer es que los equipos de salud hagan diagnósticos oportunos. La realidad, esto pasa por todo un proceso continuo de capacitación y tenemos toda una realidad con respecto al producto que nos generan las diferentes universidades, un país que tiene tantas universidades de medicina, donde la calidad de la formación siempre está ahí en dudas y generamos nosotros una cantidad inmensa de procesos de capacitación para que principalmente los pediatras piensen, piensen que ¿por qué ese niño está bajando de peso? El que un niño baje de peso comiendo tiene que llamar la atención. ¿O por qué moja la cama a la noche? ¿O por qué, como decir, se fue a un control pero no tiene fuerza, no juega en la escuela y se cansa? Algo más pasa. Tiene que formar parte de la rutina al control de glucemia. Pero tú sabes que muchas veces pasó lo que le pasó a tu amiga, son los padres que vienen a decirte yo creo que mi hijo tiene diabetes. Y por eso para mí es tan importante estos espacios. Hago radio en Pilar hace 23 años y hablo mucho los domingos de los síntomas y muchos de mis niños con diabetes tipo 1 escucharon los padres la radio y me dijeron mi hijo creo que tiene diabetes porque escuché que esos son los síntomas. O sea, todas estas alternativas y esta estrategia funcionan y la comunicación funciona y utilizar las radios y los medios de comunicación para poder decir no, algo llama la atención, el chequeo es importante y explicarles que hay una incidencia de 3 por 100.000 habitantes al año. O sea, así como les dije, 115 debutaron el año pasado, 90 ahora y estamos hablando de esa incidencia. Así como hablamos de una prevalencia de 10,6% de diabetes, esa es una prevalencia de diabetes tipo 2, hablamos de una incidencia de cada 3 personas por 100.000 habitantes por año, nosotros vamos a tener aproximadamente de debut de nuevos casos de diabetes, así como el de tu amiga. Entiendo. Bueno, doctora, aprovechando también que nos llegó una pregunta a Facebook, recordar a la gente que pueden hacer las preguntas que quieran con relación al tema, que estamos para responderla, doctora, está para eso. Sí, y acá pregunta justamente un internauta, ahora dice, ¿qué medicamento puede suplantar al Dapaglix de 10? Porque es muy costoso, dice. La verdad que no sé si es para el tipo 1, tipo 2, ¿cómo sería en este caso? Sí, es un medicamento que se está utilizando en el paciente con diabetes tipo 2, se llama SLGT2, es una medicación costosa, todos estos medicamentos nuevos al inicio son más costosos. También el Ministerio de Salud en algún momento va a contar con la medicación, en este momento IPS sí cuenta con Dapaglifosina, hasta la Empaglifosina, la Dapaglifosina. En la realidad, en el paciente con diabetes tipo 2 tenemos muchísimas alternativas en el manejo del paciente. Por eso es tan importante, por eso dije algo que es fundamental. Yo, médica, lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el contexto del paciente. Ubicarme en el contexto significa saber su bolsillo. Sí, eso, porque en el diabetes tipo 2 al final te genera más estrés y las emociones alteran la glucemia, sí alteran la glucemia. Entonces te genera más estrés tener 200, 300 mil guaraníes para comprar un medicamento que tu médico haya utilizado todo ese tiempo para decir, podemos combinar otras drogas que tiene el Ministerio, como metformina, como citacriptina y como glimepirida, o podemos usar a toda esta medicación, asociar una pequeña dosis de insulina a la noche y ver y trabajar en la modificación de los hábitos y comprender lo que está sucediendo en el cuerpo para no tener que usar esta medicación. Esta medicación es muy importante y quizás ayuda más en el paciente con diabetes tipo 2 que tiene ya una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Yo creo que está alrededor de 200 mil guaraníes. Pero se compra de forma mensual, semanal. Claro, claro. El tema es que el tratamiento de una diabetes tipo 2 puede llegar desde, si usas solo metformina, 150 mil al mes o 60 mil, 80 mil guaraníes al mes, a un millón y medio al mes si usas, aparte de eso, citaliptina, dapaglifosina o empaglifosina, si le agregas una insulina análoga otra vez a la noche. O sea, definitivamente el tratamiento puede llegar a eso. En el paciente con diabetes tipo 1 que les decía que se controlaba 5 veces, ahí hay un costo, se aplica una insulina basal y una insulina prendial, el costo es alrededor de 2 millones al mes. Es decir que una persona que padece la enfermedad, ¿sí o sí va a tener estos gastos o de repente hay algún, digamos, un mecanismo para que el Ministerio de Salud pueda cubrir todos estos gastos? Es la atención, o sea, ¿cómo uno accede a la medicación del Ministerio de Salud o a la medicación de IPS? Es producto de una consulta en el sistema público. O sea, si vos consultas en IPS, dependiendo que todo esté en el día, van a contar con la medicación que corresponde. Si vos querés acceder a la medicación para diabetes del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud tiene más de 1.500 establecimientos de salud. Tenemos las unidades de salud de la familia, los hospitales, los centros de salud, los hospitales regionales, los hospitales básicos, donde en todos los lugares hay internistas o hay diabetólogos, depende de nuestro nivel de complejidad, para poder, a partir de ese diagnóstico que está dentro de nuestro sistema de información, acceder, poner todos, a poder cargar todos esos datos en nuestros sistemas informáticos, que sí tenemos en todos los establecimientos, ya con un avance de ficha clínica electrónica en más de 200, de estos 1.500, una vez que uno tiene ese formato, uno accede a la medicación y retira en forma mensual. Entonces, sí no tenemos esa medicación, pero miren que es una medicación que sí es importante, quizás en el paciente con insuficiencia cardíaca o con algún riesgo cardiovascular importante o la insuficiencia renal, pero si no es ese contexto, existen otras alternativas. Tenemos otro comentario, doctora, de una señora o joven, no sé, Faustina Sanabria, se llama, ella dice, no hace falta aplicarse insulina, la insulina debe crear el cuerpo, lo que pasa que los doctores no te dicen cómo cuidar, si se come bien y no tomar, que te destruye tu hígado, y es beneficioso para la industria farmacéutica. La verdad que da algunas sugerencias, la metamorfina, otro que destruye la páncreas, pero si se dejan de comer frutas, pan, mandioca, arroz, todo derivado de harinas, coman carne de ternera con grasa, cerdo, pollo, queso, ella ha dado una serie de recomendaciones, contiene licuado de frutas, que contiene mucho azúcar, gaseosa, y la verdad que esa parte son las que más azúcar tienen, y está despierta hasta cáncer, dice. Me encanta, me encanta, porque ahí vamos a hablar de mitos, ¿verdad? Miren que lo que es muy importante es la altísima responsabilidad en relación a la evidencia científica que existe para tomar decisiones. ¿Qué nos nubla muchas veces? Nos nubla vivir en un mundo con una corrupción demasiado importante, donde también sentimos que hay corrupción muy grande de los intereses de las industrias, de los propios intereses, de los propios estudios de investigación y la evidencia, pero sí con altísima responsabilidad de 30 años de médica, 23 años de especialista y teniendo la experiencia del manejo y de la vida de los pacientes, porque da gusto ver cómo uno cambia como profesional en 23 años, desde una visión estricta basada en la ciencia hasta una ubicación en el contexto social y real de cada paciente. Hablemos de cada situación en particular. No hay una sola persona en el mundo igual a la otra. Entonces yo no puedo hacer ciertas recomendaciones. ¿Por qué? Porque decirle a un niño con diabetes tipo 1, un adolescente, donde su proceso es autoinmune y totalmente diferente a la diabetes tipo 2, que no se va a aplicar insulina, es muerte. Estamos hablando de algo hiatrogénico. No darle insulina a un niño, un adolescente que se diagnostica con diabetes tipo 1 a través de una bomba, a través de la aplicación de insulina, es definitivamente una sentencia de muerte y ese médico o ese equipo de salud tendría que irse a la cárcel. Ahora, en el paciente con diabetes tipo 2 es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí, como dice esta señora, tiene toda la razón. Hay un contexto diferente. Hay una predisposición hereditaria. En primer lugar, hay una producción de insulina en el cuerpo, pero esa insulina no actúa bien. ¿Por qué no actúa bien? No actúa bien porque se enfrenta a la obesidad, se enfrenta a personas que comen un alto contenido en todo lo que ella dijo. En harina, en licuado de fruta, en dulces, en una mezcla de los carbohidratos que hace que el cuerpo, que esa insulina, le cueste trabajar. ¿Por qué? Porque hay una resistencia debido a ese tipo de alimentación. Ahora, muchos pacientes, una cosa que es muy importante, todas las drogas se van a metabolizar por el riñón, por el hígado, tienen dosis que actuar, hay controles que hacer en cada uno de los pacientes, pero la metformina es una droga con más de 50 años de existencia, baratísima, que la industria no gana mucho con eso y que es muy buena. La insulina NPH es una insulina espectacular, no costosa, que cambia la vida de los pacientes. Da gusto ver un paciente, que lastimosamente pasa siempre eso, un paciente se agnostica porque a partir de 8 o 10 años de que uno tenga una dieta que es tipo 2, tu reserva de insulina cambia, va bajando, y es como ese pozo de agua que termina el agua y que tenés que sustituir. Aunque vos le pongas medicamentos o hagas una dieta súper keto, como quiere hacer la señora, esa dieta súper keto puede dañar mucho al riñón, ¿verdad? Porque ahí hay puro proteína y grasa y no hay carbohidratos que el cuerpo también necesita. Es el equilibrio, el punto, la sabiduría de la vida y ya con mis arrugas puedo decir que pasa por el equilibrio. Y justamente como vos decís, depende de cada paciente y que el médico te tiene que dar una serie de indicaciones de cómo alimentarte también en el día a día. Es así, ¿verdad? Sí, pero hay principios básicos y el principio básico más importante es toda la razón. O sea, el consumo exagerado de harina, de jugos y de dulces definitivamente no es bueno para nadie, teniendo o no teniendo diabetes. Teniendo o no teniendo diabetes, la alimentación saludable tiene que ver con que saquemos los jugos. Comamos las frutas, ¿verdad? Consumir las frutas es mucho más importante. Con entender que el plato saludable tiene que ver con la mitad de tu plato con vegetales, con verduras verdes, el cuarto de ese plato, la cuarta parte del plato con proteínas y la otra cuarta parte con carbohidratos. Y que los carbohidratos son buenos, sí son buenos, las cantidades, la individualización en cada paciente es lo importante y aprender a no mezclar todo. ¿Y la diferencia con el pan blanco, el pan integral para los pacientes sobre todo? Sí, ¿por qué? Porque el pan integral tiene fibras y al tener fibras disminuye el índice glucémico, entonces hace que definitivamente no suba tanto el azúcar porque aumenta por el contenido de fibra que tiene. Pero no significa que no vas a tener el mismo cuidado en la cantidad de carbohidratos, porque hay veces te autoengañas diciendo esto es integral, esto es galleta integral, es dietético y consumo el doble de un pan blanco, al final es lo mismo, entonces en las cantidades siempre está el secreto. Y tanto para las personas que tienen diabetes tipo 1 como tipo 2, digamos este estilo de vida, porque ya es un estilo de vida, por ejemplo aplicarse la insulina, consumir estos medicamentos, hacer todo lo que es el tratamiento, eso ya es de por vida todos los días, o por ejemplo yo digo, esta semana me quiero dejar de, quiero llevar una vida prácticamente normal, porque hay que ser honesto también, es un estilo de vida diferente, es algo con lo que uno tiene que acostumbrarse y quizás cueste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Miren que es muy importante, cuando estamos hablando de estas 2.000 personas con diabetes tipo 1, ahí no hay concesión, el cuerpo no produce insulina, no hay esa hormona, hay que sustituir por completo, hay que reproducir lo que sucede en otra persona que tiene páncreas funcionando con insulina, entonces ahí no hay concesión, 5 a 6 veces por día, todos los días de la vida, después la vida puede mejorar con una bomba de insulina. ¿Qué le ocurre a las personas que, por ejemplo, un día dejan de medicarse? Va a comenzar a tener elevados controles de glucemia, no va a pasar nada en 2, 3 días, pero tienen altísima posibilidad de descompensarse y lo que va a ir logrando es que se van a ir sumando días de mal control y con el tiempo va a ir dañando su riñón, preferentemente los pacientes se van a diálisis con mucha frecuencia por mal control y su retina. O sea, riñón y retina, perder la vista, es la factura que vas a pagar por días de falta de control y de aplicación de insulina en un paciente con diabetes tipo 1. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el secreto? El secreto más importante ahí es un sistema de salud presente con un equipo multidisciplinario y con mucho apoyo psicológico. Como yo tengo muchos pacientes adolescentes, ahora la tecnología nos ayuda muchísimo para que, y utilizo mucho, para que en Instagram le sigan algunas psicólogas. Hay psicólogas, hay personas con diabetes tipo 1 en el mundo que al mismo tiempo son psicólogas y que tienen sus podcasts, o sea, usted tiene todos sus términos de blog, podcast, y forma de seguirle a personas que les ayudan muchísimo a un niño, a un adolescente en poder convivir y no sentirse solos, porque también cada persona de ese grupo va a depender de miles de factores de contención familiar, social, porque una cosa es no tengo acceso a la medicación porque no me puedo ir a buscar o porque mi mamá y mi papá no tienen trabajo, o tengo acceso a la medicación pero no a alimentación saludable, porque comprar la comida no es tan poco barata porque es más cara, es más caro comprar frutas y verduras, frutos secos, qué sé yo, o sea, todo lo que significa la comida saludable es más costosa. Entonces, ahí hay una contención emocional que hay que generarle. Pero en el paciente con diabetes tipo 2, que es quien más deja su tratamiento, ese paciente pudo haber hecho lo que dice esta señora que es espectacular, modificó sus hábitos, no toma jugos, come carbohidratos en cantidades moderadas, no deja de comer, come carne sin grasa, come pollo, come verduras, comenzó a hacer actividad física y entró en remisión. Es como la gente dice, ¿se puede curar una diabetes tipo 2? Sí, uno puede entrar en remisión. Con la prediabetes ocurre mucho, pero también con una diabetes en su inicio del diagnóstico. El paciente tiene una glicemia de 126, una hemoglobina glicada de más del 6,5%, se le confirmó una diabetes tipo 2. ¿Pero qué tenía? Grasa abdominal. Le medía alrededor del ombligo y si las mujeres superamos 88 centímetros alrededor del ombligo o los hombres 102, tenemos grasa abdominal, alto riesgo de desarrollar diabetes. Me asusté. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía diabetes, mi papá se fue a diálisis, murió a los 60 años por un infarto, tuvo un ACV, mi tío tenía diabetes. Entonces uno entra en un miedo y cambia. Y toda la familia comienza a cambiar su estilo de vida, comienza a hacer actividad física, desaparece la diabetes tipo 2. ¿Puede darse ese contexto? Puede darse. Ahora, ese paciente con diabetes tipo 2, ¿qué ocurre en la gran mayoría de los casos? No se quiere enterar que tiene, ¿verdad? Porque significa dejar la cerveza, dejar el asado, dejar el cocito, la fiesta, voy a comer, dejar comer la torta, etc. Justamente se te va a preguntar lo de la cerveza, ¿qué tanto también afecta al cuerpo? Y eleva, eleva, es cebada, eleva, entonces va a depender de cada paciente particular. ¿Y el alcohol propiamente? El alcohol propiamente eleva. En el paciente que exagera le puede dar al contrario, le puede dar una hipoglucemia. Puede inclusive hacerle bajar el azúcar, pero no es recomendable, lógicamente, tomar alcohol. Pero por eso es importante la individualización. O sea, está ese paciente con diabetes tipo 2 que tiene un buen control, ¿verdad? Entonces, eventualmente, socialmente puede tomar, sí puede tomar, ¿verdad? O sea, lo peor que hicimos los médicos en algún momento fuerte es el no, todo no, no vamos a hacer esto. Entonces, nadie se quiere ir al médico. Claro. Pero, ¿para qué me va a ir, para qué me va a enterar, para que me diga que no voy a comer chorizo, que no voy a comer gluten, que no voy a tomar alcohol? Entonces, no me voy nomás y no me entero. Cuesta tomar conciencia de salir de nuestra zona de confort y decir, tomo conciencia de mi cuerpo, de mi salud y tomo decisiones de las cuales no estoy habituada. O sea, ¿cómo voy a sacar ese pan para comer con mi salsa? O, ¿por qué no voy a comer así el plato enorme de tallarín, verdad? Entonces, partir por la mitad mi plato de tallarín y la otra mitad que sea verduras, es algo que no me gusta. Pasto, ¿me querés, doctora, que coma? O sea, te dicen de todo porque definitivamente uno no está habituado. Entonces, esto significa que desde chiquitos, no tomemos los jugos, desde chiquitos en la escuela hagamos actividad física todos los días, son políticas públicas que necesitamos trabajar con el Ministerio de Educación desde las cantinas saludables y desde la actividad física todos los días en las escuelas. No se hace más de una o dos veces por semana y eso hace también que nos genere el hábito. Entonces, la actividad física nos forma parte de nuestro día a día. Queremos tener un país que se desarrolle y sano, necesitamos ese tipo de políticas públicas. Acá pregunta una persona también si es buena el uso del edulcorante, entiendo para reemplazar el azúcar que muchas veces es lo que se pide evitar, verdad? El Ministerio de Salud y eso fue hace ya más de seis meses, habíamos hecho un posicionamiento en relación a una advertencia que hizo la OPS en relación a los edulcorantes y en general lo que más recomendamos es que comencemos a acostumbrarnos a un tenor menos dulce de los alimentos y a utilizar lo mínimo posible todo lo que sea artificial. La stevia es buena, cuesta encontrar stevia pura, existen todos los edulcorantes que están comercializados en nuestro país, pasan por un sistema de control y de registro que hacen que sean seguros en las cantidades que están indicadas. Hace muy poco la OMS también emitió una alarma, una alerta con respecto al uso de los edulcorantes. Y por esa razón nosotros sacamos un posicionamiento, y un posicionamiento que se hizo desde el Ministerio de Salud con todas las sociedades científicas relacionadas al tema de la diabetes, con la Sociedad Prova de Dietología, de Endocrinología, Medicina Interna, Medicina Familiar, de manera de poner un posicionamiento. Y en ese posicionamiento decíamos, bueno, lo que está comercializado es porque no genera daño, pero comencemos a cambiar los hábitos. Entonces, eso hace que, no sé, en este momento ya al café no le ponga azúcar. Y es una cuestión de sabor, de acostumbrarle a nuestro cerebro a ese gusto. Lo mismo que la gente que tiene que dejar la sal, por ejemplo. Y comencemos a disminuir, o sea, volvamos a lo natural, o sea, utilicemos productos más naturales para que el sabor sea lo mismo, para acostumbrarnos. Y, doctora, también con respecto a los efectos secundarios que tienen estos medicamentos, o de repente el tratamiento en cuanto a otros problemas de salud, no sé si de repente desencadena también para que la gente también esté al tanto, ¿verdad?, de, digamos, prever esa situación. Bueno, ¿puedo tener tales efectos secundarios? Es un combo. O sea, cuando hablamos de diabetes tipo 2, que es 450 mil personas en nuestro país tienen diabetes tipo 2, cerca de 140 mil están dentro del Ministerio de Salud, 50 mil dentro de IPS, 10 mil en privado, un poquito más, 200 mil con tratamiento, 250 mil que todavía están sin diagnosticar o sin un acceso y un seguimiento regular. ¿Qué hace que uno, o sea, ese control, ese seguimiento cada mínimamente 4 meses con cada paciente, que hace que vos como médico puedas ver que la diabetes no viene sola? Porque es una enfermedad de riesgo cardiovascular. Viene con obesidad, viene con hipertensión, viene con colesterol elevado. Tener diabetes tipo 2 en el 99,9% de los casos, medicina nunca hay que hablar del 100%, significa que estoy tomando al mismo tiempo una estatina, un medicamento para el colesterol. Porque los valores que tengo que mantener de colesterol cuando tengo diabetes son menos de 100 del colesterol malo, el LDL. Entonces, el 99,9% de los pacientes tienen que estar tomando una estatina, ¿verdad? Una simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Entonces, ¿y efectos colaterales pueden existir? Sí. En las estatinas puede haber una afectación hepática, sí. Pero, ¿qué hago? Monitoreo en ese paciente. Raramente se da, pero se puede dar. La metformina, que es la droga que más usamos en diabetes, a muchos pacientes le causa gases. Le causa la distensión abdominal. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes con una droga tan barata que funciona tan bien en la diabetes tipo 2? Le suspendemos un tiempito, unos 15 días. Entonces, volvemos a reiniciar en cuartito de la dosis. El secreto es con la comida. Estoy comiendo mi arroz y ahí trago también mi meformina. Y le busco alternativas para que haya tolerancia a la medicación. El tema es que todo en la vida es un equilibrio, es una balanza. O sea, muchas veces lo ideal es que no tomemos ningún solo tipo de medicamento, que llevemos una vida saludable, hagamos actividad física, no estemos estresados, tengamos emociones positivas, relaciones súper saludables, re enamoradas de un súper churro. Pero no siempre la vida es ese combo perfecto. Entonces, la vida sigue siendo un equilibrio. Y muchas veces lo que necesitamos es usar la medicación, pero controlada, con un equipo sumamente responsable que va a estar haciendo lo mejor por mi salud. Jamás un médico o un equipo de salud tiene la intención de dañar. Entonces, es buscar ese. Entonces, para todas las personas jóvenes, en general, toda la población, lo ideal es que todos adoptemos una vida saludable. Bueno, esto creo que es a nivel general, algo en cuanto a todo tipo de problemas de salud, ¿verdad? Que llevemos una dieta, como se dice, saludable todo el tiempo. Pero así también está el control, el chequeo. No sé cómo esto es anual. ¿Cómo debemos hacerlo? Siempre depende de tu riesgo de desarrollar diabetes. Si ustedes entran en la página web del ministerio, diabetesmspbs.gob.pisa, hay una calculadora de riesgo. ¿Por qué? ¿De qué depende cada cuánto te haces tus controles? Definitivamente depende de tu riesgo. Una cosa es que mi mamá y mi papá ya tengan diabetes. Ahí cambia tu historia. Tienes una predisposición hereditaria. Yo todos los días como papas fritas, pan, cositos, estoy acostada con mi celular, con una vez sea. Logio que mi riesgo es diferente. Nunca no me voy a hacer actividad física. No hago nada. No me muevo para nada. Mi riesgo es diferente. Agarro un centímetro y tengo grasa abdominal. Mi riesgo es diferente. Entonces, si yo tengo ese riesgo, lógicamente a los 30 años yo me voy a estar haciendo anualmente un control. Si yo no tengo ese riesgo, me voy a hacer cada tres años un control. O sea, si yo tengo un estilo de vida celular, no tengo mucha carga familiar. Porque, ¿cuál es la carga familiar que pesa? Papá, mamá, hermanos. Es el primer grado. O sea, lógicamente es importante los abuelos. Sí, pero es papá, mamá, hermanos lo que pesa en mi historia. Entonces, el cada cuánto hacerme el chequeo va a depender de mi riesgo. Pero a partir de los... Ya mi grupo, ¿verdad? Mi grupo de 50 años y más. ¿Verdad? Es un poquito más. Ese grupo, sí, ya somos un grupo anual. ¿Verdad? Es un grupo donde todos los años sí tenemos que hacerle un chequeo porque no se va a diagnosticar una prediabetes y una diabetes si no es a través de un control. Ya, y en Paraguay tenemos alguna organización, fundación o el Ministerio de Salud mismo tiene algún programa. Está el programa, ¿verdad? Pero, digamos, de contención a las personas. Puede ser a nivel psicológico. De repente de educación, que es muy importante. Sobre cómo llevar una vida ya, digamos, una vez que te diagnostican. Porque, como decíamos ya desde antes, esto es un nuevo estilo de vida y de repente puede afectar también a la salud emocional, a la salud mental. No sé, digo, yo voy a cambiar todo mi estilo de vida. A mí, por ejemplo, me gusta, no sé, mucho la seosa ponerle, ¿verdad? Y hay gente que, bueno, tengo que suspender. ¿Y cómo hago eso? Porque puede afectarme. Hay gente que todos los días tiene que tomar coca, por ejemplo. Es impresionante como... Porque el tema es que todo lo que sea azúcar o coca o cafeína es adictiva. Entonces, tu cuerpo te pide. Es como cocaína. ¿Verdad? El azúcar es lo más adictivo que existe. Y la Coca-Cola tiene en sí 17 cucharadas de azúcar, la coca normal, ¿verdad? Y la coca cero no es tampoco saludable, ¿verdad? Tiene, no va a tener calorías y no va a tener azúcar, pero tampoco es beneficioso decir que podemos recomendar. Entonces... ¿Alguna fundación, organización? Tiene una historia de muchísimos años también, una historia similar a los años de que tiene el Programa Nacional de Diabetes, la Fundación Paraguaya de Diabetes, que es la PUPADY, donde tiene un equipo de psicólogos y principios trabajan directamente con los pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, muchos de estos pacientes con diabetes tipo 1 reciben contención y un tratamiento integral a partir en esta fundación. Pero, el Ministerio de Salud tiene ejemplos. Yo les puedo hablar de... Tenemos el Centro de Salud Número 9, donde tenemos también ahí psicólogas. Villa Elisa tiene un equipo espectacular. La doctora Grisela Sosa, Villa Elisa, con un equipo multidisciplinario, con psicólogas y con una atención, con educadores, con nutricionistas, con psicólogos, con fisioterapeutas, donde el paciente pasa por todo ese circuito en forma sistemática y es un muy lindo ejemplo. En Pilar mismo, yo tengo una psicóloga, o sea, le envío a mis pacientes con los psicólogos. Esa psicóloga que está dentro del hospital, que también le genera contención a los pacientes, principalmente en el momento del diagnóstico y en muchos otros momentos durante toda la etapa de su vida. Sí o sí tenemos que ir incorporando en forma psicólogos. ¿Dónde tenemos psicólogos? Recién a partir del segundo y tercer nivel de complejidad. Los psicólogos no están en el primer nivel, que son nuestras unidades de salud de la familia, entonces les derivamos a los hospitales. Pero en la realidad, en nuestro país está esta fundación, todo lo que hace el Ministerio de Salud a través de sus establecimientos, porque el Programa Nacional de Diabetes es un programa rector. Rector significa generamos las guías. Hacemos esto. ¿Cómo trabajar para alertar de diagnósticos oportunos? Al entrar en nuestra página web van a encontrar, y vas a encontrar ahí un video de una chica con diabetes tipo 1 que cuenta su día a día. Era un video muy lindo, que es sumamente interesante promocionar. Está dentro de la página web del Ministerio, en informaciones de interés, en capacitación, entrar en capacitación y entra este video de diabetes tipo 1 y muchísimas más informaciones, principalmente con las guías de manejo a nivel país. Entonces, doctora, finalmente la gente también se pregunta, si de repente no hay una cura todavía o algunos estudios nuevos que se estén haciendo con relación a cómo poder, digamos, suplir estos medicamentos, que de repente es demasiado complicado llevarlo todo el tiempo. Entonces, no sé si hay alguna. Vos me decías que sí se puede curar en el tipo 2, por ejemplo, con una vida saludable, algo así. Pero, ¿hay una cura específica? Yo creo que tenemos que ubicar... La medicina y la ciencia avanzan a pasos agigantados. Entonces, nunca tener con esa historia que no se cura. El no, el nunca, el jamás, el siempre. Son palabras que tenemos que ir sacando. No lo hay que sacar mucho en el manejo de la diabetes, porque ahí generamos primer rechazo. No podemos, en forma responsable, decir hoy hay una cura, porque se hizo muchas cosas. Se están haciendo trasplantes de páncreas, se ponen células del páncreas, y todo eso todavía no está teniendo beneficios y avances como para decir que hay cura, ¿verdad? En diabetes tipo 2 podemos hablar de una remisión, ¿verdad? En algunos de los pacientes diagnosticados en forma oportuna, en aquellos en que ya se diagnosticó años después, ya se altera la reserva y es necesario ayudarle. Muchas veces uno puede tener una diabetes tipo 2 y no estar tomando ningún medicamento, sino lo que está haciendo, pero el tratamiento más importante fue la modificación de los hábitos. Fue tener una motivación para vivir, fue ver las cosas en forma positiva, fue toda esa contención que hace que no esté tomando medicamentos. ¿Por qué? Porque yo tenía 20 kilos de más, bajé, yo no hacía actividad física y ahora hago todos los días bicicleta. Entonces, mi vida significa lograr el tratamiento más importante que es la actividad física en primer lugar y la modificación. En algunos hacen lo mismo, pero lo mismo ya hay una alteración en la reserva y hay que darle insulina o hay que darle medicación combinada con insulina. Y la calidad de vida de muchas de esas personas es perfecta, al igual que un niño o un adolescente con diabetes tipo 1. Porque al comienzo nomás todo es difícil, ¿verdad? Te enterás, uno no está acostumbrado a eso, ¿qué es lo que va a significar mi vida inyectándome? O mira, por la cantidad de pastillitas que tengo que tomar en el caso de un paciente con diabetes tipo 2, pero después uno va aceptando, dándose cuenta que tiene energía, que tiene sueños y que tiene proyectos y que eso sí le está ayudando. Bueno, los primeros, para ir finalizando, los primeros signos de alarma que una persona tiene que tener en cuenta para ya hacerse ese control, el monitoreo, digamos, y sobre todo ir cambiando este estilo de vida que es muy importante, uno de los principales de prevenir, que es alimentarse bien, hacer actividad física. ¿Cuáles son esos signos, doctora, que hay que tener bien en cuenta? Nuestro lema este año desde el programa es conoce tu riesgo, conoce tu responsabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque no hay que hablar de síntomas, porque hablar de síntomas es llegar demasiado tarde con el diagnóstico. Hay que hablar de riesgo. Lo primero, agarran un centímetro y mídanse alrededor del ombligo. Terminó la historia. ¿Verdad? Y porque después del resto, ya saben, yo no, ay, no me fui al gimnasio, no me fui, ahora está lloviendo, no voy a poder salir a caminar. Entonces, le encuentro la excusa y ya conozco, pero mi riesgo tiene que ver principalmente con la obesidad y es la obesidad la que nos tiene que apurar un poquito más para hacer un control mucho más rápido en la diabetes tipo 2. Y todo niño que pierda peso y que orine mucho y que tenga mucha sed son síntomas típicos. Nosotros hablamos de las 4P en diabetes. Poliuria, que significa orinar mucho. Polidipsia, mucha sed. Pérdida de peso, que es la P. Y polifagia, querer comer mucho y lo mismo bajar de peso, son síntomas típicos ya de un cuadro de descompensación. Perfecto. Bueno, entonces estuvimos hablando de la diabetes, ¿verdad? Con la doctora Doris Roy, ¿verdad? Porque hoy justamente conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes que es una fecha con que tiene como objetivo concienciar a todo el mundo sobre los hábitos de prevención, el monitoreo, el control y sobre todo acudir al médico también, que es muy importante. Y esto fue establecido por el nacimiento del fundador, ¿verdad? De la insulina. sí. Van y Van Dink. Frederic, 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 sí, en Canadá octavo está la... Sí, antes ya comenzaron ciertos ensayos y después finalmente extraen la insulina ya purificada en 1921, o sea, estamos hablando de 102 años. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, no sé si querés dejarle algún mensaje más a nuestros internautas para finalizar, para que sobre todo recordando que este día es muy importante que concienciemos no solamente a ustedes que están escuchando ahí que se vayan también y transmitan todo lo que hoy escuchamos y todo lo que también a nivel país se está haciendo porque hay muchas, digamos, en todos los medios, hay muchas campañas que se están haciendo para concienciar. Hay un valor que es la generosidad, la solidaridad, yo creo que la generosidad que es esa energía al amor que tiene que existir siempre en casa, en la familia. Si yo tengo papá, mamá, hermano, alguien con diabetes en la familia, todos asumamos un cambio de hábitos. Para todos es sacar el pan de la mesa, no mezclar los carbohidratos, todos tenemos que, o si comemos arroz, arroz, papa, papa, fideo, fideo, suba paraguaya, suba paraguaya, mandioca, mandioca, batata, batata, pero no todo mezclado. Y entonces, ser también nosotros generosos, porque a lo mejor yo no tengo nada y puedo comer todo, pero estoy generando una tentación porque yo sí puedo comer y el otro no. La alimentación no es diferente. Toda la familia tiene que adoptar una alimentación saludable, principalmente ser generoso con algún familiar que sí tiene esa condición y entonces adhirámoslo a ese cambio de vida. Es importante que justo se lleva Navidad y Año Nuevo. Sí, por eso la mesa siempre está cargada. Por eso estoy contando. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que estuvieron prendidos, como cada semana siempre estamos acá con diálogos última hora, 50 años. Muchísimas gracias. ¡Gracias!